Hola, soy Caio Enrique, y te invito a pasar un día conmigo. Buenas tardes. ¿Cuándo te vamos a ver? Sí, ¿por qué? Con... un peso... un poco de segundo. ¿Bien aquí o...? No, no, no. ¿Está bien? Sí. Muchas gracias. Es muy importante entrenar bien para poder entrenar bien también. Un poquito de chocolate caliente para empezar el día, porque hace mucho que vaya afuera. ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos que pasar por aquí, recoger la ropa. Nos vamos ahora a mi habitación, porque hay mi cambio. Los primeros días que estamos aquí siempre ha salido el sol. Solo vi que está un poco con nubes, el cielo un poco gris. Pero la verdad que todos los días estuvo muy bien para entrenar. Voy a cambiar rápidamente. Y listo. Ya me puedo empezar la mañana. Ya estoy listo para el entrenamiento. Ahora voy a bajar, encontrar a mis compañeros en el gimnasio. Nosotros vamos a hacer una activación y luego nos vamos al campo. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, mi amigo! ¡Vamos! 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 Qu north¡ which me encantó! Entonces yo creo que es una de las las películas que y que más me gusta! ¡Vamos! La mejor serie de deportes es esta de la formula 1! A mí me han encantado. Sale muchas imágenes también de Mónaco, ¿no? Del circuito de Mónaco. La verdad que está muy muy buena. Yo creo que para mí una de las mejores, también. Para nosotros es difícil, ¿no? Porque casi siempre en comparación al Grand Prix de Mónaco nosotros tenemos partido no entonces los que aprovechan más o nuestras familias nuestros familiares nuestros amigos nosotros casi nunca estamos ahí para ver estoy aprovechando el máximo lo máximo posible para mirar las series para jugar la play porque ahora en diciembre a finales de diciembre viene al mundo mi hija no van a ser mi hija y yo creo que durante los próximos dos o tres años no voy a tener mucho tiempo así que estoy aprovechando mucho bueno hasta luego encantado de haber compartido mi día con vosotros y ahora voy a mirar el partido de brasil porque el staff nos ha dado libre esta noche